Hermanos, hermanas, ¿cómo están? Saludos a todos, son las 2 y 53 minutos de la tarde de hoy. Quiero enviarles un gran saludo, un gran agradecimiento a todas y a todos ustedes, hermanos de la vida, de la calle, de nuestro queridísimo pueblo. Las muestras de cariño, de amor, de solidaridad, de comprensión, acompañamiento, sus oraciones, me dan mucha fuerza moral para seguir adelante. Aquí estamos en esta batalla, seguro que vamos a vencer con todo el apoyo de ustedes, de los historiarios médicos que nos están atendiendo, enfermeras, sin ningún tipo de diferencia, como hermanos, como hermanas, gente que está cumpliendo estas tareas en nuestros hospitales es extraordinario. Se los agradezco también profundamente. Y a ustedes, al estar siempre ahí, pendientes, que las energías positivas se impongan sobre las energías negativas, a esas ni les paremos, levantemos la cara, que así digan lo que digan, nosotros venceremos. Venceremos en victoria, en amor, en solidaridad, en acompañamiento, y venceremos por la revolución, por Bolívar y por Chávez. Un gran abrazo, nosotros venceremos.